hola y bienvenidos de nuevo al canal hoy vamos a hacer una comparación de las 5 mejores cremas de antiarrugas antiedad e hidratantes que vamos a poder encontrar en el mercado calidad-precio y una de ellas sin duda es de la marca bella aurora que nos presenta una crema facial de día y hidratante antiedad antiarrugas y además nos ofrece también la posibilidad de que sea anti manchas y dado uno un efecto lifting y esplendor de increíble la verdad y todo ello con un precio de 20 euros esta crema de bella aurora se llama esplendor 10 y es un tratamiento antiedad que a través de la epigenética actúa sobre cada uno de los designos de envejecimiento de la piel reduciendo las arrugas reafirmando y unificando el tono y la intensidad de nuestra piel además nos dejará una piel más tersa más reafirma el óvalo facial y actúa directamente sobre las manchas oscuras que se nos puede generar por el sol producidas por la melanina o la lipofuscina sin decorar a la zona de alrededor ilumina el rostro apagado por si estamos cansados sobre todo si no dormimos o si estamos fatigados y reduce el tamaño pues de los poros si tenemos muchos los poros abiertos y afina el relevo cutáneo que es muy bueno para para dejarnos un aspecto y una imagen mucho mucho más atractivo esta crema que vale 20 euros acelera la recuperación de la función barrera de la piel manteniendo un buen nivel de hidratación que es fundamental para que no regeneren arrugas porque esto suelen ser también producidos por las expresiones y por la deshidratación estimula la renovación epidémica para una piel más suave y confortable dentro del mundo de los cosméticos hay miles de marcas que van a luchar contra uno de los grandes problemas que tienen las personas que es la edad entonces vamos a ofrecer un gran abanico de de cremas y tratamientos para intentar estar lo más joven y rejuvenecido posible el bella aurora es uno de ellos pero podéis encontrar en farmacias en supermercados en cualquier tipo de establecimiento muchas cremas de este tipo de función y está sin duda una de las mejores calidad precio y por un precio que ronda los 20 euros nos parece una acción muy atractiva que está ayudando a mucha gente y qué bueno que es una buena opción si queréis probar algo algo diferente así que si no os decidís por una de las cremas que podéis encontrar en otros lugares pues bueno podéis probar esta y a ver qué ocurre porque por 20 euros y dura bastante pues creo que que es una muy buena opción además tenéis otras muy buenas de otras marcas que por supuesto también nos aconsejamos otra de las marcas que sin duda está revolucionando el tema de la cosmética en este caso de las cremas antiarrugas es revitaba que cuando nos ofrece una crema de arrugas de día y de noche con ácido hialurónico que es ya sabéis uno de los ingredientes fundamentales para la piel enriquecida con retinol caviar uva roja y bueno pues la verdad es que funciona muy bien tiene esta marca un buen reconocimiento a nivel mundial y además está compuesta de manteca de alcante aceite de semilla de uva y acido hialurónico y bueno creemos que por un precio que ronda los 9 euros tenéis una crema de unas capacidades muy 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 buenas una de las marcas más reconocidas a nivel mundial es nivea y nos presenta también una crema de día antiarrugas con factor de protección solar porque al final el sol es uno de los elementos que más envejecen y más arrugan nuestra piel así que siempre que os echéis una crema hidratante y antiedad nosotros os recomendamos que siempre después os echéis una crema solar sea de del factor 20 factor 30 pero siempre proteja es vuestra cara con una crema solar y también sea de invierno verano aunque creéis que esté en condiciones lluviosas o con sol siempre una crema solar para proteger vuestra cara en este caso la crema anivea vale 24 euros y bueno es tiene una pues fortalece la piel tiene una ciudad el único y genera una mayor elasticidad y contorno reafirmando por la piel y protegiéndolo sobre todo de los rayos solares reduce mucho la profundidad de las arrugas y bueno tiene una combinación de ingredientes que fundamentalmente es ácido hialurónico colágeno y bueno tiene también un potenciador de elastina que estimula pues bueno la producción de nuestra de nuestro propio colágeno y ácido hialurónico de la piel otra de las marcas que funciona muy bien y es algo desconocida para la mayoría que es la marca colibrí que es una marca alemana con cremas naturales que nos presenta pues bueno una crema facial con sérum de ácido hialurónico y aceite de argán es una crema de cara hidratante y además pues bueno contiene elementos naturales para la protección y el cuidado básico de nuestra piel esta crema hidratante lo que ayuda es a con el cuidado básico diario para de nuestro rostro es una crema antiarrugas tanto adecuada para hombre como mujer y está compuesto de ácido hialurónico lo que genera pues bueno que tengan elementos ricos en vitamina e lo que toda la frescura y talvidad a la piel es una crema bastante buena y además tiene un precio de alrededor de 17 euros muy buen precio para una crema increíble una de las mejores marcas de cremas hidratantes y entidad es el de mis es mucho más cara porque la puedes encontrar de 30 a 90 euros o incluso más pero son cremas anti arrugas con un gran porcentaje de colágeno y que bueno con protección solar y son bueno son cremas muy 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 buenas también otra opción que podéis escoger son las cremas de orquídea del líder que son buenísimas además tiene un precio muy reducido por unos ocho euros tendréis unas cremas maravillosas en mercadona también hay unas cremas que son algo peores para nuestro gusto que las del líder y bueno luego podéis utilizar las marcas clásicas más como clásicas como nortrógena revitalib de l'oreal o like o bueno tenéis ahí una gran gama de cosméticos que pueden adecuarse a vuestra piel si os ha gustado el vídeo espero que le deis me gusta y os escribéis al canal para ver más vídeos como este pues ya nos vemos a la próxima hasta luego